De su lado, Tony Corp se une a la campaña Juntos Nutrimos el Futuro, de Ratni, fundación que tiene como objetivo erradicar la desnutrición crónica infantil para garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas menores de dos años. Varios establecimientos y empresas del país que apoyan los programas de nutrición, cuidado y educación que se ejecutan en seis provincias del Ecuador serán puntos estratégicos para el desarrollo de esta iniciativa a nivel nacional. ¡Gracias!